Hola, dime si tu andas sola o porque tanto me ignoras Te llevo fichando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué no te quedas conmigo Ya veo que no te enamoras Toma pa' que te enamores, more, more 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 Desde que te vi, me fui trajeti Disimula pero soy que andas en busca de mi Cuando pide yo te veo, cuando se puede decir Yo te pillan de mi, te caí Si me pido wiki, 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 wiki Si me pido triki, 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 triki Yo le doy, yo le doy, yo le doy gusta, te doy más calor Porque yo sé que al destino y te lo hago mejor Yo sí, tú saliste lindo para mí No le devuelas a esos gatos Ven y bailen un rato, vas a verte conmigo Te vas a divertir Yo sí, tú saliste lindo para mí No le devuelas a esos gatos Ven y bailen un rato, vas a verte conmigo Te vas a divertir Mores, more, more Toma pa' que te enamores Mores, mores, mores Toma pa' que te enamores Mores, mores, mores Toma pa' que te enamores Mores, mores Y sigo haciendo lo mío K, D, G, Rico Cumbia, la destina Toma pa' que te enamores, more, more 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 Desde que te vi, me fui tras de ti Desimula pero sé que andas en busca de mí Cuando pides yo te veo, conocemo, te deseo Rápido entendí, me caí Si me pides un wiki wiki, wiki 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 Si me pides un triki 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 Yo le doy, de lo que te gusta, de lo que te da calor Porque yo soy grande, te lo hago mejor Y así, tú saliste lindo pa' mí No le devoré a esos gatos Ven y bailen un rato, vas a verte conmigo Te vas a divertir Y así, tú saliste lindo pa' mí No le devoré a esos gatos Ven y bailen un rato, vas a verte conmigo Te vas a divertir Toma pa' que te enamores Toma pa' que tenga amores Toma pa' que tenga amores Y sigo haciendo lo mío K, D, G, Rico Cumbia, Argentina Ay, como me encanta clandestino